Kepa Muchastegui presenta canciones de Enrique Cadicamo y Juan Carlos Gobián, Nostalgias. Nostalgias es un tango cuya letra pertenece a Enrique Cadicamo, en tanto que la música es de Juan Carlos Gobián. Fue estrenada en 1935 por Gobián. En octubre de 1936 fue grabado este tango por Chalo, con acompañamiento de guitarras y más adelante fueron muchos los conjuntos que lo registraron. Enrique Cadicamo fue un poeta y escritor argentino, autor de numerosos tangos, algunos de los cuales son considerados clásicos del género. Nació en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900, y falleció en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1999. Muy conocedor de la poesía de todos los tiempos, supo cantarle a los distintos aspectos de la vida. Por su parte, Juan Carlos Gobián fue un destacado compositor, director de orquesta, pianista y letrista de tango argentino, que nació en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1896 y murió en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1953. Era innovador como ejecutante y como compositor. Escuchen a continuación de Enrique Cadicamo y Juan Carlos Gobián, Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más, más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizá a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, para ahogarlos de una vez, aquí estoy con mi desvelo. Quiero emborrachar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal, youtube.com slash arroba quepamo. Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en Quepa les cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon, patreon.com slash quepaamuchastegui y escoge la suscripción que prefieras, desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y, de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias. Gracias.